Fabricado en Madrid para todo el mundo, el Citroën C4, lanzado en 2021, se ha convertido en todo un referente entre los compactos. Al igual que su variante berlina, el C4X y las versiones 100% eléctricas de ambos, han sabido encontrar su hueco en el mercado. Citroën quiere destacar entre la multitud, así que ha llegado el turno de renovar uno de sus modelos más vendidos, el C4. Sus puntos fuertes, nueva estética, confort y mucho espacio, aunque para espacio el del nuevo C4X. Y por eso nos hemos venido hasta París para desgranártelos en exclusiva. Ponte cómodo. En diseño, el C4 no pierde ese toque distintivo de combinar una caída coupé con rasgos y altura de SUV. Pero el frontal se ha rediseñado por completo. Se añade el nuevo logotipo de la marca en el centro de una moderna parrilla y unos faros delanteros LED con una proyección dividida en tres segmentos horizontales y los intermitentes integrados. Los Color Clips aportan un toque de color y mucha personalidad. En la trasera también hay cambios. Una banda negra recorre todo el ancho del vehículo con la función de unir los faros y servir de fondo para el nombre de Citroën. Pero en el C4X la cosa cambia. La trasera se mantiene igual que la de su antecesor, pero con la incorporación del nuevo logotipo. Otras novedades que también incorporan estos modelos son los nuevos asientos Citroën Advanced Comfort. Volante con el nuevo logo, más calidad en los acabados y un nuevo cuadro de instrumentos digital de alta definición de 7 pulgadas, que complementa la pantalla táctil de 10. Además de mucha funcionalidad en su interior y maleteros espaciosos. 380 litros para el C4 y 510 para el C4X. Y para terminar, las mecánicas, versiones 100% eléctricas de 136 y 156 caballos, que ofrecen autonomías de 360 y 420 kilómetros respectivamente, y nuevas motorizaciones microhíbridas de 100 caballos, esta solo para el C4 y de 136. Con esta hibridación ligera, la marca sostiene que el 50% de la conducción puede hacerse en modo eléctrico y sin necesidad de enchufarse, aunque todavía tendremos que esperar un poco para comprobarlo. ¡Gracias!